¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar la perspectiva, como hacemos los días lunes, la proyección para estos próximos 7 días con el tema de las lluvias mínimas y máximas. Bueno, el mapa más destacado obviamente sigue siendo el de las lluvias, porque lo vamos mirando bien de cerca y vamos viendo las actualizaciones y cada día que pasa se van concretando estas precipitaciones que son realmente muy importantes en un momento clave, más allá de lo que pasó en aquella semana de enero, o en realidad quincena de enero, porque fue toda la segunda quincena de enero que el calor y las pocas lluvias apretaron muchísimo y para muchos cultivos fue el momento clave para perder totalmente el rendimiento, pero para muchos sectores que pudieron saltear ese momento en particular, todas estas lluvias vienen muy bien porque realmente son precipitaciones que se van dando de manera bastante frecuente y en ningún caso son tan violentas. En general son fenómenos moderados, continuos, que van dejando algunos acumulados importantes. Por eso cuando vamos viendo zona por zona, bueno, vemos la Patagonia con poca actividad, Santa Cruz y Tierra del Fuego son los sectores que pueden tener algunas lluvias un poquito más importantes. Después tenemos Río Negro con fenómenos moderados y a partir de ahí empiezan a aparecer algunos núcleos importantes. Fíjense, por ejemplo, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Norte de Buenos Aires, Norte de Buenos Aires que ya hoy tuvo algunos acumulados importantes. Estamos hablando de registros que pueden estar entre 60, 70, 80 mililitros en el acumulado semanal. No estamos hablando de un momento determinado de la semana, sino en el acumulado total alrededor de los 60, 70 mililitros y en algunos casos puntuales un poco más. Y cuando nos vamos un poco más al norte, lo que va a pasar mañana y pasado, vamos a tener Corrientes, Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, toda esa franja con acumulados muy importantes. Y recuerden que, insisto, esto va a ser mañana, martes y pasado miércoles que vamos a tener estos desarrollos importantes con acumulados muy significativos para la franja norte del territorio nacional. Y además, la buena noticia no es solamente la llegada de la lluvia, sino también que va a ser una semana con poca tasa de evaporación. ¿Por qué? Porque se va a mantener con mucha nubosidad, vamos a tener mucha cantidad de días con tiempo inestable. Va a haber nubosidad, va a haber humedad. Entonces, la tasa, la pérdida de humedad del suelo va a ser menor. Y además, acompañado de temperaturas que no van a ser tan altas. Van a aumentar, obviamente, porque estamos todavía en febrero y las marcas térmicas se van a recuperar. Pero estamos hablando de temperaturas que están medianamente dentro de los promedios. Y miren las mínimas. Incluso en la Patagonia, valores entre 4 y 8 grados nada más. Así que estamos hablando de temperaturas bastante bajas para el sur. En la zona central, entre 12, 14, 16 grados como mucho, las más bajas de la semana. Y en la parte norte también, 14, 16, 18 grados, las temperaturas que se pueden llegar a presentar como el valor más bajo de los próximos 7 días. Pero cuando miramos las temperaturas, las más altas, las máximas, más elevadas, vemos que tampoco son extremas las temperaturas. Salvo un pequeño sector en el norte, que ahí sí tenemos temperaturas muy altas, el resto va a mantenerse con valores muy moderados. En la parte sur, marcas de 24, 26, 28 grados como el valor más alto de toda la semana. En la zona central, toda la parte este, con valores que van a estar oscilando entre 30 a 32 grados, el valor más alto de toda la semana. Y en la parte oeste, bueno, hay un poquito más, 34, 36 grados, las máximas más altas de la semana. Y el único lugar con altas temperaturas realmente importantes y con una tendencia a generar una evaporación muy grande, eso sí, en la parte norte, norte de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, que pueden llegar a alcanzar valores de 42, 43 grados de temperatura máxima. Bueno, esa zona sí tendrá temperaturas extremas. Pero el resto, la verdad que son valores muy moderados y que ayudan a mantener o por lo menos a no perder tanta humedad a lo largo de estos próximos 7 días. Con este panorama me despido. Hasta dentro de un ratito. Recordemos que a las 21 vamos a estar en el noticiero central de Canal Rural ampliando toda la información. También le dejamos el correo electrónico, clima.elrural.com. Hasta la próxima.